Hubo enfrentamientos, vino gente de otro lado, acá, a tirarnos piedras, balazos, de todo. ¿Y en dónde radica el problema? En la calle Tilcara. ¿Y qué es exactamente lo que pasa entre ustedes y los puesteros? En los puesteros no pasa nada. Los puesteros están a favor nuestro. Ellos están a favor nuestro. ¿Y la idea es ocupar la calle Tilcara? Ajá. ¿Y quién es que nos permitió esto? Y el Jorge Castillo, el dueño de la feria. ¿Y los enfrentamientos de ayer exactamente a través de qué discusión se dieron? ¿Qué fue lo que discutían concretamente? Por tomar la calle no hubo discusión. Directamente mandó a gente de otro lado para que nos venga a pegar. Vamos a escuchar también a Julio, otro de los carreros aquí. La idea de los tipos fue, vinieron, nos sacaron los puestos, los tiraron para el costado y esperaron a que nosotros hagamos algo para tirarnos... Tenían un palo de un lado y las pistolas del otro lado. ¿Hubo tiros? Tiros, sí, nos tiraron, nos tiraron. Estuvo en la infantería y no hicieron nada. Se quedaron tranquilos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? ¿Pero los que tiraban era el personal de seguridad que estaba uniformado o era gente que no estaba identificada? Gente de civil. Toda gente, una patota que trajo Castillo. Toda gente de civil que vinieron encapuchados, todos. ¿Y por qué creen ustedes que Castillo, que es el hombre, el administrador, no los deja ubicarse en la calle Tilcara? ¿Y por qué quiere poner él los puestos? Es mucha plata que hay en juego. Es muchísima plata. Nosotros lo único que queremos nosotros como mínimo son 5 puestos, nada más. Porque nosotros nos quedamos sin trabajo. Hace 7, 8 años que estamos trabajando de carrero, no tenemos cobertura médica, no tenemos nada. Ni siquiera una ART, nada. ¿Cuántos carreros son los que se mueven y quedarían en esta situación? ¿Cómo no te entiendo? Claro, ¿cuánta gente son ustedes los que se quedarían sin trabajo? Y ahora somos pocos, porque Jorge Castillo le dio 500 pesos a cada carrero para que se vayan a trabajar y como que nada pasó. La feria está funcionando normalmente, los que están ahí no son carreros, son piqueteros y no tienen nada que ver con nosotros. Eso es lo que dice en los medios. Y no es así. Fueron pagados para que todos se vayan con él. No, 500 pesos le dijeron. Mirá, mirá con lo que tiraban. Con esto acá me pegaron, acá, mirá. Con estas piedras tiraban con las gomeras. Acá, mirá. Todos vinieron con gomeras. ¿Cuándo se tiraban? ¿Cuándo se tiraban? ¿Quiénes les tiraban? La gente de la feria, la gente de Castillo. Vinieron todos con gomeras y nos tiraban con estas piedras. Julio, ¿y ahora qué tipo de solución esperan ustedes? No sé, nosotros lo que queremos es que el tipo nos deje armar los puestitos de nosotros y podamos trabajar todos tranquilos. Nada más, que no son muchos puestos. No son muchos puestos. Queremos 5 puestos para cada uno, nada más. ¿Se van a quedar ahora aquí? Y nos vamos a quedar a ver qué pasa.